En Deportes W está con nosotros Manuel Mate, el hombre al frente de Imbla, el hombre que trajo a Colombia a Roger Federer y Alexander Zverev. Aquella fallida tarde del 22 de noviembre y que desafortunadamente por situaciones ajenas a su voluntad y situaciones de orden público, pues no se pudo realizar el partido de Roger Federer. Sin embargo, se ha anunciado que el 24 de marzo estará nuevamente acá, tiene un hueco en su calendario y nuevamente va a estar acá y por supuesto se implica una logística importante. Manuel, buenas tardes, ¿cómo le ha ido? Bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Bien, bien, todo bien. Manuel, la primera pregunta, que además es la que se hacen muchísimos oyentes y la gente en general, es quienes tienen su entrada, quienes pagaron su entrada para ver a Federer en noviembre, ¿qué tienen que hacer para ir el 24 de marzo? ¿Pueden ir con esa entrada? ¿Tienen que ir a algún lugar a cambiarla? ¿Cómo funciona esta logística? A ver, la organización, pues nuestra empresa y la gente de Roger, hemos decidido pues con el nuevo partido que les vamos a entregar una invitación al partido del 24 de marzo. Para esto es muy sencillo, hay solamente dos sistemas de compra, uno es a través de la página de la página de internet, donde cada uno está registrado. A partir del 6, este 6 de febrero, simplemente se meten a la página y ya sea, si no habían imprimido la boleta del 22 de noviembre o para el 22 de noviembre, la pueden imprimir ahora. Y si ya la habían imprimido, solicitan otra boleta para que tu boleta, que es la encargada de eso, lógicamente les envíe otra boleta que ellos podrán imprimir de la misma forma que se imprime cuando se compre a través de la página. Ese es un sistema. Y el otro sistema es la persona que compró en punto de venta y fue personalmente, físicamente a comprarla. Van a pagar en tu boleta una serie de puntos de venta designados para hacer la entrega de esta invitación. Entonces, por decir algo, yo compré en Unicentro y en Unicentro es uno de los puntos designados, que eso pues yo no lo estoy informando, pero hay que preguntar en cuáles de los sitios de tu boleta está la forma de hacer la solicitud de esta invitación. Entonces, muy importante que tienen que llevar su documento y tiene que ser la persona con su documento que reclame esta invitación. No puede mandar a otra persona a que reclame con el documento de la persona que no es la que va. Y importantísimo, este proceso es desde el 6 de febrero hasta el 6 de marzo. Si alguien después del 6 de marzo no lo ha hecho, pues ya para la antigua no lo puede hacer. ¿Y dónde puede saber la gente cuáles son esos puntos de tu boleta a los que debe...? En tu boleta. En los teléfonos del computador de tu boleta. ¿Y en la página de tu boleta seguramente también lo van a poner? En la página de tu boleta también va a estar. La siguiente pregunta, Manuel, si yo tengo las boletas, las entradas físicas, es decir, las compré en taquilla o lo que fuera, pero tengo las entradas, es que no me quedó muy claro ese pedazo. ¿Quién tiene que ir a cambiarlas es la persona que va a ir? ¿Sí? No, la persona que tiene que ir a recoger la invitación, uno puede tener las boletas y con esas boletas que tenían, que ya no sirven, esas boletas ya no sirven, esas eran para el 22 de noviembre, con esas boletas se va al punto designado por tu boleta y ahí mismo hace el cambio por la invitación. Sí, pero la persona que tiene que ir a recoger esas boletas nuevas de invitación tiene que ser la misma que los compró con el documento con el que compró. Claro, pero si yo no tengo, mejor dicho, yo las compré en la taquilla de la arena Movistar, ¿ahí saben quién las compró? Sí, claro. Sí, exacto, si uno de los sitios designados por tu boleta, es la taquilla, el Movistar... No, no, me refiero, yo tengo unas boletas porque mi tía me las regaló, unas entradas. Yo voy a un punto de tu boleta y ahí me las cambian por una invitación, ¿de acuerdo? No, sí, si tu tía te las regaló y tu tía fue la que las compró, tiene que ir tu tía a recoger... Ah, ok. Es por eso que decimos, hay que ir el titular de las boletas, el que las compró con el documento con el que las compró, porque es que uno cuando compra boletas en un punto de venta tiene que dar su número de cédula y lógicamente también deja la información del teléfono y el... Entendido. ¿Cómo se llama? El correo, ¿sí? Entendido. ¿Las cortesías, cómo se van a manejar quienes tienen entradas de cortesía? Las personas que hicieron entradas de cortesía son por diferentes razones. Una, porque son parte de una empresa que es sponsor del evento o porque la recibieron por alguna cosa que tiene que ver con trabajo con el evento. Esas son directamente con la organización, con nosotros, ¿sí? Y lógicamente recibirán una siempre y cuando esa empresa o esa entidad esté otra vez trabajando con la organización. Pero la persona que recibió la boleta de cortesía tiene que hablar con la persona que se la entregó a él, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Claro. Claro que sí. Siguiente pregunta. Los que tenían y habían pagado para el Meet & Greet, ¿va a volver a haber esa oportunidad? Sí, claro. Eso se hace directamente con nosotros. Son solamente 30 personas y lógicamente ya estamos hablando directamente con esas 30 personas, sí. Ah, ok. Perfecto. Sí, por ahí iba yo porque hay gente que además pagó y mucha plata por el Meet & Greet. Bueno, pero Andrés, creo que es que la gran noticia, más allá de lo que dice... Pues la noticia es si usted tenía boleta para el noviembre, para noviembre o a ir para poder ir en el marzo. Y no solo eso, sino que sigue con los mismos privilegios que tenía de acuerdo a lo que había pagado hace algún día. Exacto. El puesto, por supuesto, digamos, la logística, la repartición de puestos dentro de la arena movilitaria es la misma, me imagino. No tiene por qué modificarse. No, claro. Es que las boletas... Yo compré por decir algo en la zona diamante, en la fila G, número 25. Esa es la que vuelvo a recibir otra vez, ¿sí? Sí. Esa es exactamente la que recibo otra vez. Y esto es, pues, invitación, pues, de la organización y de Roger. ¿Sí? Claro. Manuel, hablemos ahora de Roger. Lo primero, ¿viene nuevamente con Sverev? Sí, ciento por ciento. Lógicamente son los dos los que hicieron todo el trabajo para realizar los dos juntos. Era parte integral desde el principio que fuera con Sverev. Siguiente pregunta. ¿Llega un día antes y van a manejar algún evento en la mañana otra vez? ¿O simplemente va a llegar el día del partido, juega por la noche y se va? Bueno, lo único que está ciento por ciento confirmado es que juega a las seis de la tarde, es el partido Sverev contra Federer. Eso es lo que está haciendo. Seis de la tarde, seis PM, un martes veinticuatro, que es para que nos ubiquemos, es justo después de el lunes veintitrés, que es festivo, Puente, exacto. Exacto. Las actividades que haga, ojalá se viniera desde el viernes, sí. Las actividades que haga antes de las seis de la tarde están todas por confirmar. Seguramente solamente va a hacer lo que le faltaba, que eran los milagre, y por ahora eso es lo que está confirmado. Si hace otra actividad, estamos en este momento, en ese proceso. Claro, y otra vez invitarlo a Deportes W y todo, sí, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, sí, usted que no se tomó la foto, pues para que se la pueda tomar otra vez la... Bueno, pues es que usted tuvo la oportunidad de hablar personalmente con él, una reunión ahí, después de la rueda de la prensa. No, muy querido, hay que decirlo, una gran persona. Manuel, algo muy importante. Quien no tiene boleta, no la compró para noviembre, y ahora se antojó. Y dijo, oiga, chévere ir a ver a Federer. ¿Hay boletas disponibles? ¿Dónde las encuentra? ¿A partir de cuándo? Muy buena pregunta. Quedará un inventario de boletas, de más o menos dos mil quinientos boletas, en diferentes y en todas las posibilidades que tiene el Movistar Arena, y empezamos a venderlas este jueves seis de febrero, a partir de las dos de la mañana, a través de Movistar. O sea, esta es la preventa de Movistar, que será jueves y viernes, y a partir del viernes, o antes, si se acaban las que están disponibles en Movistar, ya para todo el mundo. O sea, Movistar recibe cuatrocientas boletas que venden a través de sus medios, y si esas acaban en veinticinco, veinticuatro, veinte horas, ya inmediatamente empezamos a vender a todo el mundo. Entonces, empiezan este jueves a las nueve de la mañana.